¡Ale, qué bueno que quedó! ¿Te gusta? Está buenísimo. Sí, ¿no? Está bueno. Y eso que le falta, recién empiezo. Pero no, me encanta. Y estoy segura de que a Male también le va a gustar. Bueno, vení. Vení. ¿Sabés una cosa? Me hubiera encantado que vos fueras la hermana que nunca tuve. A mí también me hubiese gustado, pero... No puede ser porque lo mío con Mauricio terminó. No, yo no creo que se haya terminado, Viole. Cuando el amor es verdadero no se puede terminar de un día para otro. Yo entiendo que queden vueltas, que vayan y vuelvan, pero... Pero el amor verdadero siempre vuelve acá, Viole. Sí, pero el nuestro no puede volver, no tiene que volver. No sé, pasaron un montón de cosas. Mira, te voy a decir una cosa. Yo sé que las experiencias no son transferibles, pero... Pero entre Darío y yo también pasaron un montón de cosas. Y fuimos y vinimos mil veces. Hasta que nos dimos cuenta que... Que lo más importante que teníamos era eso. Tenernos a los dos. Y en ese momento decidimos no aceptar ese final y seguimos insistiendo. En serio, Viole, cuando el amor es verdadero y es real... No, no se puede acabar. No, no se puede acabar. Viole, cuando el amor es verdadero. No, no se puede acabar. No, no se puede acabar. No, no se puede acabar. ¿Se da cuenta, señora, que acá no está? ¿Vos? ¿Podés decir dónde escondiste a tu amigo? No, 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 no. Yo le aseguro que él estuvo conmigo. Él no tiene nada que ver en esto. Ah, no tiene nada que ver. No, señora. ¿Acaso no estaban juntos en el sauna? Oh, en el sauna. ¿Pero qué dice esta mujer? No sabe nada. No estaban juntos. Habla, Lucio. Demostrale a esta señora que lo que está diciendo es una locura. Señora, ¿me hace el favor? No, mira. La señora tiene razón. Lo que le puedo decir es que desde que este chico está en el pueblo, mi hijo está cada vez peor. Lucia. Señora, le pido por favor que se vaya. Si yo sé algo de su hijo, le aseguro que se lo voy a decir. ¿No se va? Sí, me voy a ir para que le puedas contar. Lucio, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo estas cosas? Solamente quería divertirme. No pensé que se iba a armar este lío. Me estás decepcionando, ¿eh? Me estás decepcionando mucho. No, Elvira, por favor, no. Estuve en la casa de Tere. Porque estoy pintando el cuarto de Madrina. ¿Ah, sí? ¿Cómo está, Tere? Bien, muy bien. Hablamos un montón. Sí, me imagino. Cuando se juntan dos mujeres, no paran de hablar de hombres. Sí, justamente, hablamos de hombres. Hablamos de Mauro. ¿Y sabés qué es lo que piensa Tere? ¿Qué? Que en algún momento Mauro y yo vamos a volver a estar juntos. Vile, te tengo que contar algo. ¿Qué pasa? Se trata de papá. Mira, papá tiene algunas deudas de juego y puso como garantía la casa de mamá. Y a quien no sabés quién es el dueño de la plata que le prestaron. No. Germán Villanueva. Este tipo vino y me amenazó y me puso una condición. Él no va a ejecutar la casa, salvo que vos vuelvas a ver a Mauro. Vile, enténdeme, no podés ver a Mauro. Porque nos quedamos todos en la calle, ¿entendés? Sácatelo de la cabeza, no se compara para venir. Déjame, por favor. ¿A dónde vas? Déjame. ¿A dónde? Déjame. Julieta. Hola. Juan, me vas a ponerte a perdonar, pero salí rápido de casa y me olvidé el suéter que me diste ayer. Está bien, no te preocupes, está todo bien. Perdóname, agarro la guitarra y empezamos. Pasa. ¿Te pasa algo, Juan? No, no, está todo mal, pero a mí no importa. Mejor hagamos música y olvidemos todo. Mauro, te hice venir porque te tengo que decir personalmente. Lo del beso de Clara. No, no, está bien, no me expliques nada, Octavio. Yo conozco a mi mujer. Sé quién es, sé que te está usando para enrojarme la cabeza a mí, nada más. Bueno, por ahí nos usamos los dos, ¿no? Sí. Sí, pero vos sos una buena persona, en cambio ella... Es que no, eso es lo que te quiero decir, te equivocás. Ella no es una mala mina. Está sufriendo, está mal, es lo que le pasa y... Sí, Octavio, pero también hay otra gente que está sufriendo. Por ejemplo, Violeta, ella te ama. Mira, Mauro, yo no quiero hablar de ella. No, bueno, pero yo sí te tengo que decir que ella te ama. Pero yo no lo quiero hablar con vos. No, pero Octavio, yo... Yo tengo la obligación de avisarte, ¿entendés? Yo, aunque odie decírtelo, te tengo que decir que ella te ama. Vos sos el único que la puede hacer feliz. No seas boludo, Octavio. Si yo estuviera en tu lugar, no lo dudaría ni un segundo. Ay, ven y nos sentamos, ¿sí? Sí. Quedé exhausto. Ay, mi amor, yo no puedo pensar en esta dicha. ¿Cómo pudiste? Nada, es que aparte fue distinto a las otras veces, como... ¿En qué estabas pensando cuando estabas haciendo la mora? Ese es el remedio para mi problema. Estabas pensando en mí, ¿no? O yo. Sí, claro. Espera. Va. Hola. Hola. Vengo a buscar a Federico, ¿estás? ¿Vos tenés esa cara que tenés? ¿Eh? ¿Te pasó algo a vos? No, no. Qué lindo día, ¿no? Caen las hojas en otoño, cantan los pájaros, los chicos se divierten. Todo está como tan... tórrido. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Chao. Chao. Chao, chao. Hoy le tocó. ¿Te sorprendo? No me fui. Mauro, yo no puedo abandonarte y abandonar a Agustín. No, no puedo. Te amo. Y... Y creo que puedo tratar de empezar de nuevo. Puedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que... Que después de todo lo malo que pasó, algo bueno tiene que venir. Estoy segura. Nos tenemos que dar otra oportunidad. Marilín, Marilín, por favor, ven y mi amor, que te quiero leer algo. Quiero que me digas si está bien. ¿Qué es? Es mi renuncia. Como no puedo encontrar a Federico por ninguna parte, le estoy haciendo mi renuncia por escrito. Escuchá. Yo, Catalina Vázquez, más conocida como Marlén, en este acto y en perfecto dominio de mis facultades mentales, renuncio a mi cargo como secretaria ejecutiva. Lech de Ribeirán, Lala, en forma indeclinable e irrevocable a partir del día de la fecha. Punto. Motiva a dicha renuncia la necesidad que siente mi espíritu de dejar que el río corra, que la vida siga para encontrar nuevos horizontes con más sol, menos nubes y sin posibilidades de chaparrones. Punto y aparte. El futuro a desanudar. Atentamente. Marlén, no te rías. No lo puedo creer, mamá. Está bien, está bien, se nota que la escribiste vos. Ay, entonces está bien, escúchame. Voy a ir hasta la casa de Federico y se la voy a tirar por debajo de la puerta. Mamá, vos sabés que yo justo voy a pasar por ahí, ¿no querés que se la tire? A mí no me cuesta nada, ¿eh? Bueno, toma. Fley. Fley, 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 fley. ¡Chao, papi! Ya está, ya, ya es... es la hora, ¿sabés? Te voy a extrañar mucho, ¿sabés? Está bien. Sí, está bien, sí. Te tengo que dar algo. No me olvidaba. Es una medallita que va a... va a reemplazar a la que llevaste durante siete años, ¿eh? Es una carita... ¡Papá! Qué petiso, ¿qué? Bueno, me tengo que ir, que se hace tarde, ¿eh? Sí. ¿Sí? ¿Me vas a extrañar? Sí. ¿Sí? Beso. ¿Vamos? ¡Clara! 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 ¿Qué pasa? La estoy llamando a Clara, no te estoy llamando a vos. Clara le dijo a Alicia que iba a... ¿No sabés qué? No quiero tener problemas con vos. Mejor me... No, 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 pará. Decime dónde fue. Le dijo a la Moncama que se iba a adoptar. No, 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 no. ¿Y Renata? ... ¡Oh! Como va a ver si, ¿tú todo bien? ¿tú debí? Ojo como va? ¿Quéالcusa? ¿Qué te llamas a ver si? ¿Cómo va? ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ay, mi amor! Renata, ¿qué pasó? Cuando llegamos te descompusiste y te la pasaste todo el día en la cama, mi amor, tenías fiebre, delirabas eso. ¿Es un sueño? Sí. Yo pensé que estaba viviendo una pesadilla. ¡Ay, pobrecito! Te perdiste todas las vacaciones. ¿Cómo te sentís? No, no, yo bien, pero pobre vos que te habrás embolado como un hongo sola. No, no, para nada, porque el médico que te atendía era más canudísimo. Se portó re bien conmigo, me mostró todo. Ahí viene, ahí viene. Nicolás, ¿qué hacés acá? No, no, sí, ya sé. Estuve en la playita, dormí un poco y me vine para acá. Es una imprudencia, ¿entendés? Tu vieja estuvo arriba buscando a usted hace un rato. Sí, sí, la vi, ya sé, pero bueno... Nico, estamos haciendo todo mal, no podemos preocupar a tanta gente. El, Elvira, yo... Sabía que te iba a encontrar acá. Ahora queda claro cómo se puede confiar en tu palabra. Gracias. Papá, yo no puedo creer lo que nos hiciste. ¿Pero qué pasó, hija? No, no, espera, dejáme que te explique, por favor. ¿Qué me vas a explicar? Por tu culpa no puedo estar más con Mauro, papá. ¿Por qué me hiciste esto? Pero hija, dejáme que... Hubo una confusión. Yo no quiero que me explique nada. Yo no quiero verte más. Todos tenían razón. Violeta, escuchame una cosa, Violeta. ¡Hija! ¡Papá! Perdóname, Octavio, yo no... No, Clara, no digas nada. La verdad es que cuando... Yo también me aproveché de la situación para darles celos a Mauro. Así que yo también te pido disculpas. Gracias. ¿Vas a volver con él? Sí, sí, Mauro es todo para mí. Que sean felices. Ojalá. Me voy. Bueno. Te acompaño. Bueno. Hasta luego, Clara. Hasta luego. Esto te lo dio mi viejo para que quedes conmigo. ¿Qué haces por acá, Connie? Vine a traer esta carta que es de mi mamá a tu papá. Sí. ¿Por qué lo vio de ella? Bueno, porque tuvo que ir a hacer unas compras. Eh, esto. Esto compró. Hola, mi amor. Te vi justo cuando estaba por entrar a tu casa. ¿Y ese paquetito? Es un regalo. Ay, ya sé. Para mí. No te hubiese molestado, cielo. No te hubiese molestado, eh. No te hubiese molestado. No te hubiese molestado. No te hubiese molestado. No te hubiese molestado. Ay, mira qué lindo, eh. Mi amor. Gracias. Es hermoso. Este calzoncillo es mío. No, mi presentimiento no tiene nada que ver con Leandro, eh. Bueno, pero yo en realidad quise que lo vieras para quedarme tranquila. ¿Qué te pasa? No hay nada. El que le va a pasar algo es a él, Seginal. Estoy segura, Celina A Bruno le está pasando algo